Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran que Mujer Roja no está compitiendo en Hexatlón México, tiene un pie fuera del dialetí por lesión. Nuevamente una fuerte fractura impidió que una de las mejores deportistas rojas siga dentro de la competencia deportiva. En los últimos meses, diversos atletas de la última temporada del Hexatlón México han tenido que abandonar la competencia deportiva debido a las lesiones que han sufrido durante los circuitos deportivos. Actualmente, las nuevas filtraciones del dialetí deportivo apuntan a que una nueva atleta del equipo rojo se encuentra suspendida de las competencias debido a una fuerte lesión que aún permanece bajo examinación médica. Sin embargo, sin este elemento del equipo rojo, la escuadra podría verse seriamente afectada, pues esta atleta femenina se ha colocado como una de las mejores concursantes de esta temporada. Mujer Roja de Hexatlón México no está compitiendo en tiempo real por lesión. Según información compartida por la cuenta de Instagram de arrobasurbexa-news, Valeria sería quien actualmente se encuentra fuera de la competencia del Hexatlón México, debido a que aún se le siguen practicando estudios médicos para determinar si es seguro que siga en el dialetí deportivo. Hasta el momento no se tiene más información al respecto del estado de salud de Valeria, pero miles de fans esperan a que sus heridas puedan sanar rápidamente para que la joven se reintegre a la competencia del Hexatlón. Valeria es una de las deportistas clave para la escuadra roja, por lo que su salida podría dejar fuertes consecuencias para el futuro del equipo. Otras atletas que sea han ido de Hexatlón México 2022 por lesión. A lo largo de esta temporada, dos atletas han tenido que abandonar la competencia del Hexatlón México debido a las fuertes lesiones que sufrieron a lo largo de los circuitos de la competencia. La primera en salir fue Liz Lee, quien era considerada por los expertos como una de las deportistas más destacadas de esta temporada, sin embargo, sus lesiones impidieron que la joven siguiera demostrando todas sus habilidades deportivas y tuvo que ser eliminada de la competencia. La segunda joven en abandonar la competencia fue Andrea, que de igual manera estuvo suspendida por unos días para que pudiera ser evaluada por el equipo médico del dialetí, sin embargo, la gravedad de las heridas impidieron a que la atleta pudiera seguir compitiendo de manera segura en el Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.